Hola que tal amigos, los saluda Jacir Flores de Autobuses Mexicanos y como es costumbre les da la bienvenida a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les presento la historia de autobuses Flecha Roja, una línea con mucha presencia en nuestro natal México. Así que antes de comenzar los invito a que si les agrada el video se suscriban, activen la campanita y revienten ese botón de like. Y pues sin más que decirles, comencemos. En 1923, los señores Lada Verde, Morales y Trinidad Mejía unieron sus esfuerzos con otros autotransportistas de la región y con ello dieron forma a la línea México-Pachuca que inició su recorrido hacia la capital de la república y hacia otras poblaciones. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir los primeros talleres automotrices de la región. Los operadores debían conocer de mecánica y mantenimiento para poder lidiar con caminos angostos, intensas lluvias y deslaves en cerros. La empresa, al igual que otras en la región, adoptó el nombre complementario de Flecha Roja. Los autobuses empleados en los años 1940 y 1950 eran usualmente con carrocería modificada para hacerlas más cómodas con plataformas Ford o Chevrolet como otras líneas mexicanas empleó los inconfundibles DINAS conocidos como Olímpicos. Al finalizar la década de los 1920, lo que hoy se conoce como Carretera Nacional México-Nuevo Laredo, solo estaba constituida por dos extremos pavimentados el norte, Nuevo Laredo, Monterrey, Monte Morelos, Linares y el sur de México, Pachuca. Una vez unidos a ambos extremos, la organización dirigida por el señor Landa Verde formó una segunda línea, la México-Pachuca-Cimapán-Valles. Esta línea fue creada con el fin de cubrir destinos ubicados en la Sierra Gorda y la Huasteca-Potosina. Por otro lado, la línea Transporte del Norte que cubría desde Nuevo Laredo hasta Ciudad Valles-San Luis Potosí inició en 1935 con Flecha Roja un convenio de interconexión en Ciudad Valles. De esta manera, el servicio completo en la carretera nacional era cubierto entre ambas líneas del autotransporte. Este convenio duró hasta principios de la década de 1940. Para mediados de 1990, la organización era dirigida por el arquitecto Rodolfo, por el licenciado Ramón Landa Verde y socios que conformaban su mesa directiva, constituyendo la tercera generación de autotransportistas en esta empresa. A mediados de la primera década del nuevo milenio, fue vendida una parte de Pachuca-Actopan-Izmiquilpan-Flecha Roja al grupo Valle del Mezquital, prácticamente el 50% de la empresa. Con el importe de esta venta, capitalizaron su parte restante y empezaron a modernizar el equipo de transporte que anteriormente consistía en viejos Avantes, Avante Plus, Dorados y Olímpicos y hasta un Sultana. En mayo del 2006, el grupo Flecha Roja con 85 años de vida estaba formado por cuatro empresas México Pachuca-Flecha Roja, México Simapán-Valles-Flecha Roja, Autobuses-Mézcos-Flecha Roja y Transportes González. El arquitecto Rodolfo Landa Verde Reina ocupaba la presidencia general del grupo Flecha Roja, mientras que de la presidencia de la línea Simapán-Valles estaba a cargo de Otto Martínez García. El grupo contaba con aproximadamente 400 unidades, incluidas las 50 unidades de un proyecto de renovación fabricados con carrocería Irizar sobre plataforma Scania o Mercedes-Benz. El proyecto de renovación consistió en la adquisición de 50 autobuses Irizar, 40 de ellos InterCentury y el resto Century para la empresa México Simapán-Valles-Flecha Roja, esto con la finalidad de cubrir la ruta de alrededor de 960 kilómetros redondos entre México, Actopan, Simapán y Valles. El banderazo de salida de las primeras 10 unidades se llevó a cabo en la central camionera de Actopan por el director general de Irizar. Sin embargo, poco antes de concluir la primera década del nuevo milenio, la línea México Simapán-Valles fue vendida al grupo IAMSA encabezado por la línea Omnibus de México. Esta última operación significó que fuera retirado casi el 40% del parque vehicular de la organización, salieron Irizar PB, InterCenturies, UnCentury, así como varios DINAS F11 y F12, que terminaban la mayoría en conexión, algunos en futura y algunos más pararon en líneas semi-independientes como lo son México Tizayuca, Autobuses Hidalgo, Verdes Premium, que ahora es propiedad de Estrella Blanca y ADO, Teotihuacán y otras líneas más. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, no olviden dejar su comentario de que tal les pareció este video, así como también no olviden suscribirse, activar la campanita y reventar ese botón de like. Sin más que decir, nos vemos en la próxima, un saludo. ¡Gracias!